En este cuarto sin puerta donde conviven tu sombra y mi voz las emociones se vuelven intensas, destilan dolor Es un conflicto sin tregua entre el impulso de amar y de odiar una cruzada de fuegos internos sin controlar Trato con todas mis fuerzas, quiero arrancar lo que puedo hasta limpiar mi cabeza, pero siempre queda Pedazos de ti, rogados por todo mi cuerpo Que amarran mi alma en el tiempo, enfrían mi pecho Me matan las ganas de sentir Pedazos de ti Recuerdos que llevo en la sangre, heridas que marcan Enfrían mi carne, quisiera borrarte Siempre en mi Armo mi rompecabezas Pero algunas piezas, pero algunas piezas no quiero encuadrar Es que es imposible entender el absurdo de nuestro final Siento que no es imposible Siento que existe una forma Pedazos de ti, pedazos de ti Recuerdos que llevo en la sangre, heridas que marcan mi carne Quisiera arrancarte de mí Siento que a veces te olvido, que al fin me he salido de este laberinto Que nada me impide, con ver tus raíces, quemar esta soledad Recuperar la sed de mi vida, pero en mi siempre quedará Pedazos de ti, regados por todo mi cuerpo Que amarran mi alma en el tiempo, enfrían mi pecho Me matan las ganas de sentir, de tantos de ti Recuerdos que llevo en la sangre, heridas que marcan mi carne Quisiera borrarte de mí Recuperación de mi vida, heridas que marcan mi carne Quisiera borrarte de mí Le docent en la sangre, heridas que marcan mi carne Enfrían mi vida, ya que heridas que marcan mi carne